Vale, continúo con la campaña del Warriors Legends of Troy y voy a jugar la siguiente misión que es un barcelo que voy a tener que jugar con Aquiles es decir, sigo en el bando griego y nada se llama Plaga y esta es la descripción Una plaga solo del ejército griego Aquiles viaja al templo de Apolo para encontrar la causa Pues sin más voy a empezarla ya La plaga, la plaga Panic spread like wildfire Men woke up to find the cursed blemish on their skin Where before they stood with comrades The afflicted were banished outside the camp to wait for death to end their misery The council entrusted Achilles and Patroclus to seek out a reason for the curse Their only hope was to journey to the temple of divine Apollo And beg for mercy, for answers, for deliverance On their way, Achilles' mother, Thetis, nymph of the seas, came to her son She warned him that he should not harm Troilus The youngest Trojan prince should he encounter him on his journey Prince Troilus, warned Thetis, was a favor of Apollo And killing him would incur the wrath of the gods Was it pride? Was it arrogance? Or was it pure folly that drove Achilles to ignore his mother's warning And declare that no fate No god on Mount Olympus could keep him From what he had already resolved to do The destruction of the house of Priam Achilles, do you really believe the answer to this sickness lies in the temple? Is Apollo not the source of all plagues? Well, I hope he inspires his priests to be generous with their answers Well, I'm going to investigate the temple of Apollo I have troops Ok Ok Ha! Some challenge to make the journey worthwhile Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 por lo que no fuimos avisados o no o no o o o o o Vale Está muy chula la armadura de aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Que raro que últimamente no intenté no huir. No sé si es que directamente los cargo demasiado rápido como para caer de tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, voy a ir a por los arqueros lo peor. Vale, voy a ir a por los arqueros lo peor. ¡Gracias! 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 Lo que quería ver ya. Aquí no hay nada para coger, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¿A dónde vas tú? ¡Tol! Ah, vale, que es de los míos. Es que todos los exploradores, no ofendió. ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! 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 Me encanta, me encanta este juego Vale Tengo dos caminos por aquí Voy a ir, voy a, de todas formas voy a ir por los dos No me gusta dejarme nada Y menos en este juego que hay misiones secundarias y eso No me gusta, no me gusta, no me gusta No, no, no All these guards to defend one prince He must be a favorite of Priam And we mustn't let him wait Goto Vale. Bueno, ahora tengo que ir por aquí abajo. Bueno, voy a ver lo que hay por aquí. Toma el campamento de al lado, vale. Activo segundo, vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues objetivo completado. Y esto me lo hubiese perdido si no hubiese retrocedido. Vale, esto ya me lleva al... A la bifurcación que he tomado antes. El caso es eso, que si completamos estos objetivos secundarios nos dan objetos. Nos desbloquean objetos para comprar luego en la... Al finalizar la misión en los puntos de control. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 vale aquí hay Cleo cuando te acercas a un cacharrito de los a una lucecilla de esas amarillas te empieza a zumbar además son Cleo son puntos que los utilizan para atacar a una lucecilla de las 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 Esto me lleva al caminito Por donde he estado antes Y aquí es posible que Que haya algo Vale, pues eso es lo que había, Cleos Que siempre vienen bien Gracias por ver el video Some more of the prince's pets ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 Bueno, que no sufre, y más bonito para ese éxito. ¡No! Esto es cuando les queda poca vida Si les aturdes Ahí es a donde tengo que ir Por cierto, ahí delante todavía no voy a ir Si les aturdes, eso Vale, este es el campamento donde está el ¿No? No, 150 creo Si les aturdes les fuera a hacer eso Un movimiento final Creo que por aquí está donde sí Estoy intentando recorrerme todo el mapa Para no dejarme ninguna misión secundaria Ningún esto Ninguna, me parece son bendiciones Ninguna bendición de estas concreos Las nubecitas, estas amarillas No me dejan ir por aquí Pues nada, ya solo me queda ir a eso Adiós ¡Vamos, Patroklos! ¡Vamos a conocer este bendito de los dientes! Vale 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 Vale